Así es. Bueno, y ahora sí, mira, justo se acaba de conectar, lo acabo de ver, y vamos a seguir hablando porque, bueno, en este programa vamos comentando acerca de las distintas novedades que tienen que ver con el rugby, en general de todos lados, no nos centramos solamente en Buenos Aires, pero acá sí nos vamos a centrar en esta nota en Buenos Aires porque algunos clubes, como ya lo veníamos contando, volvieron a entrenar a pesar de todo, y bueno, cada vez se van sumando más categorías a los entrenamientos, no solo la primera, y en este caso vamos a saludar a un referente de Pucará, está del otro lado, Tommy Baclay, ¿cómo estás, Tommy? Sofi Drey, Agu Jiménez y Ale Vilches, te saludamos. Hola Sofi, ¿cómo andan? Claro, Agu, ¿sale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llegamos. Llegué justo de laburar. Bueno, le aclaramos a la gente. ¿Vos sos, Tommy, profe de Educación Física? Profe de Educación Física, sí, sí. Estamos laburando con los colegios de ASUM, y aparte del colegio yo laburo con un nene que tiene parálisis cerebral, y ahí sí, ahí vamos a la casa, todo como corresponde, con los cuidados que hay que tener, pero sí, seguimos trabajando, yendo a la casa, porque es algo que no se puede dejar estar mucho. Ah, y esto que estás contando de este chico, porque ahora me generó intriga, durante todo este periodo tuviste que trabajar con él. Sí, 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 estuvimos desde el minuto cero, te digo, que arrancó toda esta cuarentena y esta pandemia, porque, nada, como te digo, es considerado un trabajo esencial. El chico tiene todos los médicos que bajan la línea de todos los ejercicios y cuestiones correctivas y posturales que el chico tiene que hacer, una cuestión de salud y su bienestar, y somos profes que nos repartimos los días de la semana para ir a trabajar. Tomi, y en este sentido, aprovechando también, bueno, tu parte de deportista, pero bueno, tu laburo que tiene que ver con ser profesor de educación física, ¿cómo lo transitaste durante esta cuarentena? Que lo veníamos diciendo, ¿no? Ya se está terminando, como que se va disolviendo, hay que cuidarse, pero obviamente que no es lo mismo de antes. Sí, obvio, justamente te iba a decir eso, es como que todo cambió, ¿no? El docente, como en todos los aspectos de la vida, yo veo que las cosas cambiaron, pero cambiaron capaz en otro sentido, que yo considero que es para bien, está todo como un poquito más humanizado, ¿o no? Sí, como que la gente capaz con todo esto bajó un poquito el cambio, y como te digo, reitero, están un poquito más humanizadas, las cosas van un poquito más al bienestar del otro, capaz no es una clase normal como la que yo pudiera tener en un año normal, vamos a un campo de deportes, tenemos la clase, dictamos la clase, hacemos las cosas, nos vamos, capaz, es como yo te digo, hay un poco más de empatía, el hecho de compartir más con el otro, capaz trasciende todo lo que tiene que ver tu rol docente de la educación física y todo eso, va un poquito más allá y se generan otros tipos de vínculos, otros tipos de charlas, yo creo que en ese sentido todos nos tuvimos que adaptar y todo cambió. Como que ahora, me parece que, no sé, en esto debes coincidir, porque tiene que ver con lo que estás diciendo, hay tiempo como para pensar en lo que hacemos, como para pensar cada paso que damos. 100%, mismo, bueno, de lo que íbamos a hablar del club, y hoy uno va al club, pero no va al club pensando realmente en cuándo arranca el top 12, ¿entendés? El club y la función hoy en día del club, de ese espacio, es distraerse, distraerse, volver a compartir con tus compañeros, tus amigos, volverse a ver las caras, volver a pisar el club, tomar aire, como que todo va por otro lado. Desenchufás un poco también, porque a veces vas al club y llegás apurado del trabajo, a entrenar, tirás el bolso y te... Sí, olvidá, te bajás 10 cambios. Claro, ahora mirás al lado y le preguntás cómo está, su familia, o lo que sea, que lo podés hacer afuera, pero me parece que estamos un poco más atentos al otro. Sí, yo siento que los vínculos de la gente cambiaron, pero rotundamente a raíz de todo esto. ¿Vos en este sentido cómo te estás sintiendo y sobre todo cómo fue para vos este regreso al club? Ya si bien están entrenando de maneras distintas, no sé cómo será tu caso, pero con muchísimos cuidados, pero cómo fue volver a pisar ese pastito ahí en Falucho, porque por mucho tiempo no pudieron ir. No, fue muchísimo, y mirá, particularmente yo tuve una cuarentena bastante rara, porque antes de que arranque el top 12, último amistoso de pretemporada, me lastimo el ligamento interno en la rodilla, y me acuerdo que estábamos a cuatro días de arrancar el torneo, y Pucaracic, y yo realmente no llegaba a jugar, y yo decía, bueno, va a venir una cuarentena, se va a cerrar todos 15 días. Igual y se me fue, se me fue la verdad, se me fue la mano cuarentena de seis meses, pero bueno, como te digo, fue muy raro, arranqué el año encerrado con una rodilla rota, y levantando teléfonos por todos lados, hablando con kinesiólogos, médicos, amigos, conseguí aparatos para rehabilitarme, mandando todos los días videíto, mensajito al kinesiólogo, al médico, de mirá cómo esto, mirá esto ahora, cómo cambié, y apenas terminé la kinesiólogía, llegué a rehabilitar, y de vuelta, y agarramos los bidones, y agarramos dos pelotitas, y después alquilamos mancuerna, alquilamos una valla, disco, peso, ¿entendés? Fue todo muy progresivo, te puedo decir la verdad, estuve bastante entretenido, tenía objetivos, pero personales, de rehabilitarme y volver al 100. Y hoy por hoy estoy impecable, mejor que nunca, y gracias a Dios puedo volver al club, necesitaba volver a correr, a moverme por el club. También, por suerte, acá en el Durante Brown los gimnasios empezaron a abrir, también cupos limitados en base al tamaño que tenga el gimnasio, el distanciamiento que se pueda lograr con la gente, pero ya arrancó todo a circular, más o menos. Sí, aparte también hubo una ordenanza de estos días también, una resolución, no sé, del gobierno de la provincia, que los permite hacer en espacios abiertos, ¿no? O sea, podrían utilizar espacios abiertos para plazas, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, y eso es algo que realmente beneficia a mucha gente, porque la gente tiene que reinventarse, se tiene que ver la forma de cómo poder laburar y poder seguir haciendo su vida, no te digo normalmente como le hacía antes, pero seguir con sus cosas. Y así fue, pasa que es todo tan incierto hoy en día, es muy complicado, vos si te fijás, realmente hasta que un rubro no levanta la voz o levanta la mano, ni se toca el tema, ¿entendés? Pues ponele, por ejemplo, los restaurantes. Hasta que no empezaron a hacer lío, que ponemos la silla al revés, arriba de la mesa, no se empezó a tocar el tema, ¿entendés? Y pasaba, pasaba. Y bueno, lío, y a partir de que se armó lío, bueno, vamos a ver la forma de hacerlo. Y lo mismo pasó con los gimnasios acá en el ambiente Brown, que dijeron, bueno, la verdad, muchachos, tenemos que seguir trabajando. La persona con la que yo entreno de toda la vida, me dice, tengo 70 lucas de alquiler, y me vienen 30 meses, escúchame, ¿cómo hacemos? Es muy difícil, es muy incierto todo. Yo creo que están bien hechas las cosas, a partir de ahora, realmente empezar a cuidarnos y empezar a hacer, es momento de volver. Tomás. Y aparte, ahí hubo mucha diferencia entre, perdón, ahí tenemos un mínimo de delay, yo ahí me conecté para saludarlo. Que hay una diferencia también entre capital y provincia, ¿no? Pero quizás capital, en muchas otras cosas... Está todo un poquito más activado. Ah, claro. Un poquito más activado, pasa que todo lo nuestro es bastante complicado, porque capaz vos decís, che, en Adroé, pero la realidad es que no hay tantos casos, no hay tanto lío en Adroé, pero bueno, tenés otros municipios, otros lugares, que capaz también están en el mismo globo que vos, y eso capaz te tira un poquito para atrás. Sí. Ahí le cedo la palabra al doctor. Sí, no, 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 le quería hacer una pregunta, pero me quedó picando lo de la lesión. En la lesión de la rodilla, ¿te hicieron artroscopía? ¿Te tuvieron que artroscopiar o...? No, no, porque yo me hice la resonancia. Sí. Ligamento interno. Se rompió el ligamento. Ah, perfecto. Un lateral interno. Perfecto. Claro, ahí zafamos, no nos teníamos que operar. Con realización anduviste bárbaro. Sí, impecable, por suerte. Y contanos un poquito, porque la semana pasada tuvimos al director médico de la Unión Argentina de Rugby al Aire, y nos contaba el tema de los protocolos de entrenamiento. Contanos, ¿cómo están organizándose? ¿Cómo están corriendo? ¿Cómo hacen? ¿Cómo van? ¿Cómo vienen? ¿Si se duchan o no se duchan? Y todas estas cuestiones... No, la verdad que es toda una morida. Mirá, arranca de que tenemos que sacar el permiso con la declaración jurada para ir al club, que esto, que el otro. Primero nos dividimos en tres turnos de 25 personas. Y los turnos son de 25 personas. Y entre un turno y otro, hay 15 minutos de... Me voy de acá, me llevo mis cosas, el hongo, desinfecto todo lo que tenga que hacer, ¿entendés? Como para que no se acumule gente de primer turno, segundo turno. Y bueno, como te digo, son turnos de 45 minutos, con 15 minutos de espacio en el medio, para que no se junte gente. Sacamos la declaración jurada, que la tenés que sacar el día antes. Primer día de entrenamiento, ya estábamos todos en el horno. Todos la querían sacar. Al mismo tiempo no se podía, un lío. Y bueno, sacamos... Esto es una pregunta desde el desconocimiento. ¿De dónde tenés que sacar esa declaración jurada? ¿Mediante qué página? Se armó todo un software que... Analítica, se llama, creo, la página, ingresás con tu documento, ya te figura Club Pucará, qué es lo que voy a hacer, entrenar, ir a la secretaría, o no sé, otra cosa que pudiera hacer el Club Caminar, creo. Y ahí ya te fijas y te pone tu horario en el que podés ir, que esto que lo otro, y te manda un mail con el comprobante. Llegás al club, te miden la temperatura, todo con barbijo, tenés tu lugar para el estacionamiento, y una vez que llegás al club, ya está todo dividido por andar y veles. Hizo una inversión, compró material, para que cada uno pueda tener su bandita, su elástico, sus cosas. Y como te digo, son 45 minutos de trabajo, todos distanciados, pero bueno, la verdad que a nada es un placer. Obviamente sin contacto. No, sin contacto ni nada. Sin pelota tampoco. Sin club ni nada, así como terminamos al auto y a casa. Tomi... Pero todos con su toallita, su botellita, su alcohol en gel, todo. Tomi, ¿en qué situación está el club? Te pregunto porque con esto de la pandemia, viste que muchos clubes se vieron afectados económicamente, más que nada. Sí, la verdad que fue muy complicado, porque mucha gente se daba de baja, realmente hasta cierto punto yo los entiendo, viste, no estás yendo al club, no estás haciendo nada en el club, y bueno, uno de los primeros que trata de recortar son esas cosas, para el que realmente no es un fanático, o una persona que vivió toda la vida en el club, ¿entendés? Yo me pongo en el lugar, no sé. Yo justamente, bueno, tengo plan familiar, toda mi familia está en un mismo combo, pero no sé, la persona que no tiene eso, y tiene a la vieja, que lo va a ver jugar, ¿entendés? Llega un momento que realmente no sé cuánto será, creo que son cinco mil pesos. Estoy gastando cinco mil pesos, y no tengo que ver jugar en todo el año, ¿entendés? Pero sí, la verdad que el club se vio bastante afectado, pero la municipalidad, la verdad que se portó muy bien, estuvieron dando una especie de IFE, ponerle para los clubes, en los que se les daba un tipo de subvención, y la verdad que eso ayudó bastante, encima el club está en un momento de remodelación total, o sea, se está haciendo una cancha nueva de hockey, yo también todo este encierro para poner lindo el club, arreglar bien todo lo que es el estacionamiento, todos los caminos, la verdad que el club está lindísimo, y es algo que se disfruta mucho hoy en día, porque capaz la gente se encerró, y pasaron seis meses, y volvió al club, y el club cambió por completo, se bajó muchísimo, y mismo todos los recorridos que hoy están hechos, para la gente que puede y quiere ir a caminar al club, es hermoso, pero sí, la verdad fue bastante complicado. Bueno, para los que recién se están sumando, a la tarde de Cultura Rugby, por FM Babel 107.0, les contamos que estamos hablando con Tommy Buckley, a mí siempre me gusta decirle Tommy, aunque tu nombre es Tomás, pero porque lo conozco, hace muchos años, quería retomar, me quedé con algo que dijiste, que estabas hablando de que, ya nosotros no estamos pensando en el top 12, pero digo, ¿cómo notaste los ánimos de tus compañeros? Porque la pandemia, si bien fueron como seis meses de cuarentena, todo el tiempo fue cambiante, lo que iba a pasar, lo que no iba a pasar, creo que cuando dijeron, bueno, son 15 días, dijimos, bueno, capaz en mayo hay top 12, porque te debe haber pasado. Sí, estábamos todos especulando, olvídate, nos comimos los 15 días, escuchame. Bueno, son 15 días, claro. No, la verdad que, digo, ya está, ¿cómo se vive? Porque ya no va a haber. No, ni hablar, o sea, personalmente, yo lo disfruto y, y lo saco adelante, pero porque yo soy así, ¿entendés? Yo disfruto, lo que pueda tener, lo voy a disfrutar, lo voy a aprovechar, y a mí me va a sumar, pero la verdad es que, es muy feo y es muy complicado, porque vos pensás que, te preparaste, tres meses de una pretemporada terrible, para que arranque lo más lindo que era el torneo, y, y te arrancás que ya pasa todo esto, y ahora estás en una pretemporada eterna, porque ni siquiera sabés si se va a jugar el año que viene, te soy sincero, se estaba hablando de eso la otra vez, ni siquiera sabés qué va a pasar, estaba hablando de eso, y estás en una cuarentena eterna, que ahora también estás haciendo una pretemporada, sin ningún objetivo, porque no es que hay ninguna vuelta pactada, ¿entendés? Entonces, es muy incierto todo, y, y es muy difícil, tratar de mantener la cabeza de la gente, mirá, nosotros tuvimos la autorización para volver al club, creo que ya hace un mes y medio o dos, mirá lo que te digo, pero, sí, más o menos, te dijimos, mirá, si ya con dos meses, arrancamos a estructurar a la gente, la gente de los jugadores, ¿no? Le arrancás a estructurar, diciéndole tal día, tal hora, de cinco y media, a seis y media, vos en el club, correr, solo, ya arrancamos, no te va a quedar nadie a fin de año, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nos habilitan el club, y decimos, bueno, está bien, buenísimo, arranquemos haciéndolo para el que quiera, el que quiera le pide al PF, arma todo, se va al club y corre, gran parte de nosotros lo hacían, ¿sí? Pero tampoco queríamos ya arrancar a estructurar, y encerrarte en un deber, y hoy por hoy, ya todo un poquito más, todo más abierto, ya sí lo empezamos a estructurar en turnos, y arrancamos a poner la marcha, pero es muy complicado. Y sumale a esto, que ante un año donde hay parate, jugadores que pensaban, si iban a seguir el año que viene o no, van a quedar en un camino, yo hablo de los más grandes. Sí, se habla mucho, de los jugadores que retiraron la cuarentena, eso, es muy complicado, y también a los jugadores que se llevó la cuarentena, gente que se fue afuera, por qué motivo, que tampoco lo veo mal, pero bueno, es complicado. Por supuesto. Pero bueno, así como te dije realmente, todo el tema de los restaurantes, los gimnasios, y eso, yo creo que va a pasar lo mismo con el deporte. Mi teoría, lo que yo creo, es que realmente a partir de que el fútbol tenga su vuelta, el fútbol pueda volver, que es lo que más plata mueve, lo que más poder tiene, a partir de ahí, yo creo que los demás deportes van a empezar a levantar la mano, un poco, y si no, bueno, che, volvió el fútbol, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Entendés? Pero una vez que no se active eso, yo veo muy complicado los demás deportes, a nivel competencia. Sí, es así, eso es tal cual, si no, si no tracciona el fútbol, en la Argentina es así, lamentablemente, el que tracciona, es el fútbol. Y sí, pero yo creo que como mueve tantas cosas, algo va a pasar en cualquier momento, porque, es mucha la plata que hay en el medio de ahí. El tema, el tema es, que vos lo decías, en un pasaje hace un ratito, mantener la, lo dijiste bien vos, los jugadores que se llevó la pandemia, eso es tal cual, porque, el que estaba ahí indeciso, que necesitaba, además con algunos años más, que necesitaba mantener la actividad, para poder decir, bueno, hago una temporada más, y después veo, ese, claramente quedó afuera, ese es un hecho. Y, y lo otro, es lo de siempre, cómo mantenés, en un grupo de deportistas, de alto rendimiento, además, porque no estás hablando de deportistas, más o menos, estás hablando de alto rendimiento, como requiere hoy el rugby del top 12, digamos, ¿no? Y aparte, seamos realistas, mirá, los horarios no son los convencionales, porque no te dejan estar tarde, los horarios, cinco y cuarto, seis y cuarto, siete y cuarto. ¿Seguro? No, 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 Como vos decís, es alto rendimiento, pero son personas que tienen las mismas obligaciones que, claro, son anormal, y ante una pandemia de seis meses, Sí, porque es tan material del rugby. Claro. Vamos a meter más materia en la facultad, vamos a meter más materia en la facultad, vamos a meter un poquito más en el laburo, porque... Aparte, el tema de la motivación, el tema de la motivación es, es de un manejo tan delicado, hoy, hoy, hoy es más relevante, en cualquier deporte, el tema de la motivación, hoy es, tiene una relevancia fundamental, esto lo sabe el profe, lo sé yo, lo sabemos todos. Sí, cien por ciento, ¿eh? Este, entonces realmente... lo último... Perdón. Tomi, lo último que te pregunto antes de despedirte, porque se nos sacaba el tiempo, es saber si fuiste tentado con alguna oferta de afuera, para ver si te ibas. Y hubieron un par de cosas así medio raras que me surgieron, yo realmente nunca estuve en mi cabeza, no pensaba en estar afuera ni irme, me surgieron un par de cosas así que realmente no estaba preparado. Pero bueno, la verdad es que a partir de todo esto y toda la situación de hoy en día, uno se prepara, trata de tener las cosas al día y todo, para el día de mañana, si surge algo, pero hoy por hoy realmente mi cabeza no está en irme, obviamente que si a vos te surge algo, primero escuchás y después ves, a vos no perdés nada con escuchar. Pero sí, la verdad que es todo tan incierto que ni siquiera eso te sabría responder. Hoy por hoy prefiero estar acá. En este contexto donde todos se están yendo, viste que hay como una ola de argentinos que se están yendo desde Uruguay, hasta igual la mayoría de Europa, pero digo, ¿cuántos argentinos que se quieren ir? Y hoy tener una oferta es para considerarla, ¿no? Y sí, no, realmente sí, porque acá no tenés competencia, ¿entendés? Y que es lo que le está pasando mucho a los jaguares, vos tenés jaguares que capaz a los más chicos les piden por favor que se queden, y a los más grandes le dicen, mira, realmente todavía no tenemos competencia, traté de buscar afuera, porque los jugadores también pierden ritmo, no es fácil. Sí. Pero bueno, hoy por hoy, yo te digo que estoy para seguir aportándole al club y tratar de hacer un buen día, de sacar adelante primero esta situación, y bueno, el día de mañana a ver qué pasa. Bueno, vamos Pucará entonces, y también felicitaciones por los 77 años, creo que lo dije bien. Sí, sí. 77. Tomi, un placer poder hablar con vos, y bueno, todos deseamos lo mismo, ¿no? Que se reanude esta situación, si bien las cosas no van a volver a ser las de antes, no me imagino cómo sería un partido del top 12, quizás, sea sin público, no sé, pero capaz, capaz sí hay el año que viene, pongamos ahí las fichas y hagamos fuerza entre todos. Gracias a ustedes, la verdad que la pasé muy bien, es muy lindo el espacio, y lo felicito, la verdad que estuvo muy bueno. Gracias a vos, Tomás, por venir. Gracias, Tomi. abrazo, abrazo grande.